5 minutos pasan de las 3 de la tarde, aquí comienza un nuevo programa de hora 15 correspondiente al viernes 10 de abril, mi nombre es Joaquín Leoni y hasta las 4 de la tarde como siempre te voy a estar haciendo compañía para que juntos analicemos lo que ha dejado una nueva semana de cuarentena en materia de economía, de política y también tendremos varias perlitas para ir desandando con ustedes en esta hora que nos tendrá analizando todo a puro ritmo, de esta manera comenzamos hora 15 y los invitamos para que se queden con nosotros hasta las 4 de la tarde. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Es sinónimo de eficiencia productiva, es confianza y seguridad para toda la región, son los más altos estándares internacionales al servicio de la producción ganadera, es la calidad Biogenesis Vagó, Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entra a movistar.com.ar barra play y activalo. Los que somos Movistar tenemos más. Movistar, promoción válida del 1 del 3 del 2020 al 30 del 4 del 2020. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Somos Geneia, somos número uno en energías renovables en Argentina. Pusimos en marcha el Parque Eólico Madrid, el más grande del país. Energía limpia para 300.000 hogares. Y seguimos construyendo futuros. Geneia, en constante generación. Cuando los temas requieren una explicación, lo mejor es consultar a los protagonistas. Estamos conectados con... Nicolás Galarza es CEO y Founder de Quiena Inversiones y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros acerca de algo que en este momento es bastante complicado, como la mayoría de las cosas que vienen sucediendo y tienen que ver con la posibilidad de tener unos ahorros y cómo sacarle el máximo de beneficio, incluso también preservándolos. Nicolás, Joaquín León y Te Saludera 15, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Nicolás, tengo entendido a partir de lo que fui viendo en el portal que ustedes tienen, que Quiena Inversiones está con una nueva iniciativa en la plataforma de YouTube. ¿Querés contarnos un poco cómo funciona eso? Sí, claro. A ver, nosotros, si es que uno ve lo que hacemos en Quiena Inversiones, parecería que es solo inversiones en Wall Street globales. No es el caso, es nuestro primer producto. Realmente en las siguientes semanas y meses vamos a ver productos que van a permitir invertir desde poquitos pesos, local, internacional, global. Lo que queremos es poner en un solo lugar, en una misma plataforma, en una misma empresa, todo lo que necesita un ahorrista para dejar de perder por la inflación, corralitos de impuestos, devaluaciones, todo lo que viene pasándose décadas. Entonces, el comunicarnos con nuestros clientes y contarles nuestra visión de cómo funciona todo es una de esas iniciativas, una de esas herramientas. Y un poco estamos haciendo eso, distintas sesiones donde les compartimos nuestra visión del mercado, de la economía, incluso a nivel personal, qué es lo que hay que hacer, etcétera. Y bueno, seguiremos con eso, no solo yo, sino más personas de nuestro equipo. Bien, Nicolás. Y particularmente en lo que respecta a nuestro país y a través de esta plataforma que ustedes bien dicen sirve para comunicar y demás, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que reciben? A ver, no solo de ahora, pero las más frecuentes siempre son, ¿tengo ahorros? ¿En qué invierto? ¿Cuánto invierto ahí? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo? Y justamente lo que respondemos tanto en la plataforma como en canales como medios como YouTube y demás es responder esas, lo que tenemos es responder esas preguntas en poquitos minutos, ¿no? Que es lo que normalmente haría un asesor de inversiones humano, pero que solo atienden a clientes con un patrimonio muy alto. Nosotros lo hacemos para cualquiera ahorrista, para todos. Bien, bien. Esas son las preguntas más comunes. Y luego obviamente es ese tema de qué va a pasar, no solo en el mercado, sino en la economía del mundo con la pandemia. Y creo que hicimos o hemos publicado material muy completo sobre qué vemos ahí. Vemos que este es un cambio drástico en el mundo. Y creo que va a cambiar para siempre muchísimas cosas. Lo que tenemos que tratar de hacer es navegar esta turbulencia de la forma más racional posible. Y siendo que nos dedicamos a esto 24 horas al día, todos los días, es que podemos, bueno, guiar a los clientes a hacerlo bien, ¿no? A navegarlo con calma y racionalmente. Bien, Nicolás, queda claro el concepto. Y vamos a aprovechar también todo lo que vos sabés en cuanto a materia de finanzas para hacerte un par de preguntas con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Lógicamente, porque sin lugar a dudas, como toda nuestra rutina y vida diaria, el mundo de las finanzas ha sufrido un golpe muy importante. ¿Vos pensás que este es un momento para, de alguna manera, armar una cartera que sea más conservadora para tratar de amenizar la situación? ¿O que de pronto, como toda situación económica también y sus consecuencias, hay oportunidades que realmente vale la pena aprovechar y ser un poco más audaz? Bueno, no creo que sea lo uno o lo otro. Creo que es una combinación de los dos. A ver, para empezar a invertir hoy tenemos que tener ahorros y hay que tener claro algo. Estamos atravesando una situación muy compleja. Hay gente que no tiene la capacidad de ahorrar ahora porque las urgencias son otras. Pero tu pregunta creo que está enfocada en aquellos que sí tienen la suerte, porque hay que usar esa parada, creo, en este contexto de tener algo de ahorros. Hay que entender que lo que está pasando ahora ha pasado antes en la historia muchas veces. La humanidad como especie tiene una característica muy buena y es que siempre encontramos la forma de seguir avanzando, aunque encontrarnos obstáculos como este. Entonces, si uno va a empezar a invertir lo que no necesita en el cortísimo plazo, tiene que hacerlo pensando que cuando vemos la imagen de largo plazo, este tipo de crisis, si bien se sienten muy fuerte y lo son. Pero en el largo plazo no cambian el crecimiento de la humanidad. Creo que nosotros a nuestros clientes les tratamos de guiar a que entiendan que no estamos prediciendo si mañana va a subir o bajar la bolsa porque es imposible hacer eso. Lo que tenemos que hacer es poner nuestro dinero diversificadamente en un portfolio global y que básicamente genera retornos del crecimiento de la economía global. Esto creo que es una apuesta muy segura. La pregunta es, ¿creemos que el futuro va a ser mejor? ¿Creemos que las empresas van a crear nuevos, van a innovar, nuevos productos, nuevos servicios, van a solucionar muchos de los problemas que se están creando hoy? Y la respuesta es sí. Yo legítimamente creo que la respuesta es sí. Tenemos que invertir. Pensando a largo plazo y largo plazo digo, a ver, 10, 15 años, pero empecemos pensando en los siguientes 5 años. Yo creo que en Latinoamérica si lograremos ir pasito a pasito 5 años primero, vamos a ver la recompensa de esperar 5 años y nos va a incentivar a esperar otros 5 y seguir creando riqueza. Creo que falta eso. Creo que falta crear riqueza en las manos de la clase media y bueno, eso es un poco lo que intentamos hacer de nuestro lado. Bien, bien. Nicolás, la última consulta que te hago en todo ese análisis que vos haces, con respecto al tiempo y demás, y tratar de crear una cultura financiera, ¿no? A partir de ir aprendiendo. ¿Qué sector ves por ahí vos hoy o qué sectores son los más atractivos, así contándolo a vuelo de pájaro rápidamente, como para crear una cartera que permita no perder tanta plata o quizás no perder plata y mantener relativa seguridad con los ahorros? Bueno, esa es otra pregunta muy común. Quizás me faltó mencionarla antes. Y hay un problema de conceptos ahí. La gente cree que invertir es encontrar el siguiente ganador, ¿no? La siguiente empresa ganador, el siguiente sector ganador. Lo cierto es que si existiera la forma de predecir eso, mucha gente invertiría ahí, ese sector crecería y ya dejaría de ser una oportunidad. No tiene sentido hacer eso. Y de hecho, podría argumentar que es imposible predecir que ese sector va a funcionar mejor o peor en el corto o mediano plazo. Pero lo que sí sabemos es que en el largo plazo toda la economía crece, todos los sectores, todos los países, todas las regiones. Entonces, eso tiene sentido. Apostar, por así decirlo, construir una cartera que tenga inversiones globales. Y digo globales a, por ejemplo, acciones y bonos de Estados Unidos, de Europa, de Asia, Latinoamérica, todo junto. Vienen raíces, metales preciosos. Y si bien esto puede sonar muy lejano, porque lo era hasta hace poco, no, no solo de China, pero hay muchísimo acceso hoy vía internet a, por ejemplo, abrir una cuenta de inversión en un broker en, pongamos, de Estados Unidos, que por ahora es el único mercado que nos permite comprar todo esto que te acabo de nombrar desde una misma cuenta. Un monto súper chico. O sea, hablamos de quizás mil, dos mil dólares. Entiendo que para mucha gente puede ser mucho, pero también hay mucha gente que los tiene y antes de que la tecnología lo permita, no tenían atención. Entonces, el concepto es de, creo que hay que invertir en todo lo que podamos diversificado, balanceado, y es que sirve de algo nuestro equipo. ¿Quién estamos ahí para guiar a la gente a hacerlo bien? Y si no, la gente lo puede hacer sola también. Entonces, ese es el concepto. Un poco apostar en el crecimiento de la humanidad en los siguientes años y décadas. Creo que va por ahí. Perfecto, Nicolás. Te agradecemos por tu tiempo. Y bueno, te deseamos lo mejor para navegar estos mares que actualmente están muy complicados. Sí, gracias por la invitación y quedamos a disposición, yo y mi equipo. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Igualmente, ahí pasó Nicolás Galarza, CEO y founder de Quien Inversiones. Contando un poco este perfil que, sin lugar a dudas, en el momento en el que estamos, vale la pena transitar e incorporar y generar, a partir de información, una cultura financiera en todos y cada uno de nosotros. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo, informá la lectura de tu medidor, descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Cuando descubrimos esa fuente de energía que está bajo nuestro suelo y esa energía se convierte en movimiento y es ese movimiento el que sigue el camino que nos lleva hasta donde queremos llegar. Voy hasta el progreso. Cuando descubrís que acá hay futuro, acá también está tu banco. BPN. Donde estás, donde soñas, donde creces. Conocé los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia BIP, BIP Móvil, Extra Cash, Punto Efectivo y una red de más de 18.000 cajeros automáticos. Conocé más en BancoProvincia.com.ar. Shell Argentina desarrolla la exploración y producción de gas y petróleo en Vaca Muerta. Con el mismo compromiso por el desarrollo argentino de sus más de 105 años en el país. Ayudar a prevenir el coronavirus requiere del esfuerzo de todos. Hacé todas tus consultas y gestiones sobre los servicios de personal, cablevisión Flow y Fivertel a través de los canales de atención online. Somos Telecom. Nos cuidamos entre todos. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Hora 15. Tiempo de entrevista. Tiempo de reportaje. Pese a que estamos en cuarentena, aquellos que nos siguen hace un tiempo ya sabrán que hemos tenido a lo largo del ciclo Hora 15 una sección de recomendados con diferentes actividades para lo que quieren en su momento salir del sillón e ir probando cosas nuevas. Dada la cuarentena, hemos adaptado la sección para seguir promoviendo nuevas cosas, esta vez sentados en el sillón de casa. Es por eso que estamos comunicados con Ariel Stoyler, que es director de producción del Paseo de la Plaza, para contarnos una iniciativa que seguramente le va a gustar. Ariel, Joaquín León y te saludo de Hora 15. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Acá luchando contra la realidad que nos toca, pero sin perder la esperanza. Bueno, Ariel, contanos un poco de esta iniciativa, la Plaza Online. Bueno, básicamente, como todos saben, incluso desde antes de la cuarentena, unos días previos, a mediados de marzo, los teatros debieron cerrar con un decreto gubernamental. Es decir, hemos sido los primeros en cerrar y estimamos que más allá de las extensiones que pueda llegar a tener la cuarentena general. La actividad de los espectáculos en vivo va a ser aquella de las últimas que se permitan abrir e incluso cuando se permitan abrir veremos con qué cartelera podemos presentar y programar las salas y a la vez eso no implica que los públicos regresen normalmente, sino que avizoramos que va a ser un año muy difícil en lo específico del teatro y los espectáculos de artes escénicas y música. Nos va a llevar mucho tiempo recuperar la confianza de la gente y volver a cierta normalidad, acompañando siempre, obviamente, la prioridad sanitaria. Entonces, en ese aspecto tenemos los teatros cerrados, pero decidimos desde la plaza tener los teatros abiertos, pero en forma online. Y es por eso que mañana estamos lanzando nuestra temporada teatral online, que llamamos La Plaza Online, que se va a componer de una selección de grandes éxitos producidos por la plaza en los últimos 15 años. Y el objetivo es que la gente pueda volver a ver aquella obra que fue gran éxito en temporadas anteriores o que pueda acercarse por primera vez a ver un título que ya terminó su temporada real en vivo. Y lo atractivo también es que hicimos un convenio con Teatrix, que es una plataforma digital a quien habíamos licenciado oportunamente estos títulos grabados para su distribución audiovisual, pero por esta vez lo vamos a hacer gratis por 24 horas cada título a partir de mañana sábado y todos los sábados y con un incentivo para aquellos que disfrutan de la experiencia, que consideren, si quieren y pueden, tonar un monto hacia la Cruz Roja. O sea que también lo que buscamos es que en este momento podamos incentivar comportamientos solidarios entre todos, repito, siendo que la salud y el cuidado es el objetivo prioritario de todos y más allá que, por supuesto, esta es una actividad que hoy tiene ingresos ceros y que creemos que lo va a tener por mucho tiempo, pero parte de mantener el vínculo con los públicos y que la experiencia del teatro la resignifique estando desde casa pero no se pierda, son algunos de los argumentos por los cuales decidimos inaugurar esta forma inédita que es el teatro online a través de una temporada. Bien, de buenas a primeras ya es bastante atractivo todo lo que estás contando, te voy a pedir un par de datos técnicos para los que nos están escuchando y se han interesado, cómo pueden hacer para acceder a la plataforma y qué tipo de obra van a arrancar con el estreno y tienen pensado en la cartelera. Es muy simple, a partir de mañana van a poder acceder, incluso hoy ya hay algunos videos promocionales a laplazaonline.com.ar, que es el sitio específico que creamos para la temporada online, o bien también a través de las páginas web de nuestros teatros, paseolaplaza.com.ar o metropolitansura.com.ar. Mañana vamos a estrenar la temporada con los vecinos de arriba, que es uno de los grandes éxitos, de hecho es la más reciente, pero una obra que estuvo tres años en cartel, pero por ejemplo el siguiente sábado vamos a poner en escena Filosofía de Vida, un clásico contemporáneo que produjimos hace ocho años con Alfredo Alcón, Rodolfo Bebán y Claudia Lapacó, del autor mexicano Juan Villoro, y a la medianoche vamos a proyectar una obra de culto de trasnoche de la plaza que se llama Más Cancheros, con Diego Scott, Pablo Fábregas, Malera Ginzburg y Fernando Sanchiao. Y entre otros títulos, Ray Lear también con Alfredo Alcón, Joaquín Furriel, Tita con Nacha Guevara, Ella en mi cabeza de Óscar Martínez con Julio Chávez, Díaz Contados también de Óscar Martínez con Cecilia Roth, Arauz y la verdad, el autor del secreto de sus ojos, Eduardo Sacheri con el Beto Brandoni y Diego Peretti. O sea que va a haber dramas, comedias, stand-up, para todos los gustos, porque también lo que nos planteamos es no solamente sostener vínculo con los públicos teatrales, sino potencialmente ampliar las relaciones y quizás crear nuevos públicos también con gente más joven que ha tenido menos experiencia teatral. Así que el otro punto atractivo es que para intentar replicar lo único que tiene el rito teatral en vivo y en grupo, socialmente, o en parejas, que bueno, hoy físicamente no podemos hacerlo, media hora antes de cada función inauguramos una sección que se llama Camarines Virtuales, en donde la gente va a poder acceder de alguna manera al detrás de escena de cada una de las obras. Vamos a ver reunido a los elencos originales o a los directores y autores para que charlen y cuenten anécdotas sobre cómo fue la experiencia de la temporada de cada una de las obras y creemos que va a ser otro aspecto muy divertido y eso lo vamos a transmitir tanto desde la misma web como desde el Instagram de Paseo de la Plaza. Bien, bien, ya queda hecha la invitación. Entonces, Ariel, te agradecemos por tu tiempo, por comentarnos esta nueva iniciativa y bueno, estaremos allí pendientes de estar viendo la obra de teatro, teniendo en cuenta que esta cuarentena se va a extender para largo y tratar de divertirnos como el teatro suele hacerlo. Sí, sí, de hecho la temporada la planteamos para abril y mayo, más allá de los tiempos que dure la cuarentena porque, como te digo, creemos que la actividad teatral va a llevar más tiempo hasta su reapertura. Entonces, nos planteamos que la gente tenga, más allá de estar en su hogar o en algunos casos de poder comenzar a salir por su trabajo, pero que no pierdan la experiencia de poder consumir buen teatro. Así que los invitamos a partir de mañana a todos y gracias por el apoyo y la difusión. Muchas gracias, Ariel, por tu tiempo. Te deseamos un buen fin de semana. Ahí pasó Ariel Stoyler, director de producción de Paseo de la Plaza, contando un poco esta nueva iniciativa de teatro en casa llamada La Plaza Online. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney, en un comunicado de prensa en el que anunciaba el lanzamiento de su disco solista, daba a entender de manera oficial que los Beatles se separaban. Señalaba además que había disfrutado mucho de la experiencia de grabar ese disco como solista y que no preveía futuras nuevas colaboraciones con sus ex compañeros, dejando y terminando una de las huellas más importantes en la historia de la música. A 50 años de la separación de una de las bandas más emblemáticas, escuchamos a modo homenaje en Hora 15, Come Together. Chau. 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 Hebacked production. He got war a scumboot. He got oh no sideboard. He won spinal cracker. He got feet down below his knee. Hold you in his object. You can feel his disease come together. Y mientras que escuchamos a los Beatles Tengo un par de anuncios para hacerle Por ejemplo, la empresa TGS Ha anunciado una donación de 54 millones de pesos Para combatir el coronavirus Esta donación incluye oxímetros de pulso Oxímetros monitores Desfibriladores externos automáticos Desfibriladores monitor Carros de paro, bomba de difusión Y ecógrafos Para poder contener toda la situación sanitaria Que estamos enfrentando Además informó que se encuentra brindando el servicio de gas Con total normalidad Con equipos de trabajo organizados Para responder a la situación sanitaria Por su parte DESA a través de sus distribuidoras EDEN, EDES, EDELAP, EDA En Buenos Aires Y EDESA en Salta Anunció que sus centros operativos Continúan trabajando las 24 horas Con estrictas medidas de prevención e higiene personal Que también cuenta con guardias Y cuadrillas en modalidades presencial Y en disponibilidad para trabajar en la red Si es necesario Y además que bajo la modalidad De teletrabajo Se continúa diariamente Con la gestión de las compañías Además recuerda Que las oficinas virtuales Están disponibles las 24 horas Para la atención de reclamos técnicos Gestión comercial Y pago de facturas online Recuerden que En www.desasa.com.ar Así lo pueden anotar En la pestaña distribuidoras Pueden acceder a todos los sitios web Y al final Tengo para decirles que Banco Ciudad Anuncia nuevos cursos de capacitación a distancia A través de su instituto PYME Durante abril se realizará El ciclo de charlas webinar Para fomentar diferentes herramientas Que generen ideas La temática a abordar Serán diferentes modalidades de trabajo remoto Y estrategias de marketing digital Entre otros Si estás interesado en aprender Durante esta cuarentena Tenés más información en www.institutopyme.com.ar Y también podés escribir A Institutopyme Arroba Banco Ciudad Punto com Punto ar Ecomedios Punto com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen Y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta con tenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Consejos de prevención de Acord Salud Con el fin de cuidarnos entre todos Y controlar la expansión de coronavirus COVID-19 Acord Salud te recuerda Puede afectar a cualquier persona Principalmente a adultos mayores De 60 años Y personas con afecciones preexistentes Como hipertensión arterial Diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Ahora La información financiera Toda la data de la City Al estilo Hora 15 Eugenia Balinio Del otro lado de la línea Euge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, bien ¿Cómo te trata este viernes? Bien Mucho Sin saber demasiado Si es viernes Si es lunes Creo que un poco Como estamos todos Sí, tal cual Además el hecho De que sea Semana Santa Además de la cuarentena Ayuda a que esto sea De esa manera Bueno, Euge ¿Qué tenemos para charlar Con respecto a las novedades De los créditos Para las pymes? Tenemos dos Vamos a empezar primero Por lo último Que justo Acaba de salir Que no tiene que ver Con las pymes en sí Pero un poco Tiene que ver Con todos nosotros Es que el Banco Central Sacó una comunicación Que habla de que Vamos a poder Los que no paguen El total de la tarjeta Que recordemos Que los vencimientos Habían sido pateados Hasta el 13 de abril Van a poder financiar El resto que les quede Por pagar O el pago total Que no realicen Con tres meses de gracia Y en nueve cotas Fisas A una tasa Del 43% Anual Recordemos Que el Central Ya había bajado La tasa de financiamiento Con tarjetas Al 49% Bueno, ahora La bajó nuevamente Al 43% Y da ese periodo De tres meses De gracia Teniendo en cuenta Por un lado El tema De la extensión Del aislamiento Que digamos Está generando Que mucha gente No haya dejado De tener ingresos Y también Por otro lado Cuando se retome La actividad Las consecuencias Que va a tener Esto sobre Sobre la economía Y que por ese lado Esto es La última normativa Que acaba de Sacar el central Pasado el mediodía Y respecto A lo que me preguntabas El tema De los créditos PYME Que es Una normativa anterior Que había sacado El central Se generó Mucho revuelo Esta última semana Sobre todo Por el reclamo De las PYMES Que hablan De que los bancos Están demorando En otorgar Estos préstamos Que en muchos casos No los publicitan Demasiado Que les Les ponen Muchos requisitos Y en un contexto De crisis actual Es bastante difícil Poder estar al día En lo que tiene que ver Con la calificación Crediticia Bueno Salió En los últimos días Alberto Fernández También el gobernador Titlox Criticando bastante duro A los bancos Y esta semana Lo que se vio Es que se empezaron A acelerar Estos créditos Los bancos Salieron a decir Que ya llevan Colocados Algo más De 25 mil millones De pesos Con estos créditos A tasas del 24% Y creen que En los próximos días Se va a seguir acelerando Y desde el propio Banco Central Creen que la semana Que viene Se va a notar Un incremento Bastante fuerte De estas líneas Bien 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 Y otro de los temas Que teníamos para charlar El día de hoy Tiene que ver Con lo que sucedió El domingo Casi a última hora Y cuando por ahí Cualquiera estaba mirando Una película Y fue el reperfilamiento Del pago de los bonos En dólares De legislación local Lo cual De alguna manera Pensás que contradice La palabra de Guzmán Que había dicho Que iba a tratar Los bonos de legislación Nacional De la misma manera Que los de legislación Internacional O funciona un poco De adelanto De lo que va a suceder Si es que el ministro Mantiene su palabra Sí, lo que genera En algún punto Es mayor incertidumbre Sobre cómo va a ser La negociación Como vos bien decías Se había hablado Que iban a tener El mismo tratamiento Que los ley extranjera Y el domingo Por la noche Comenzó a circular Este decreto De necesidad De urgencia Que después fue publicado En el boletín oficial Y realmente Lo que dicen Los analistas Es que siembra dudas De cara a lo que Va a ser La negociación De acá en más De hecho Vimos Un fuerte desarme En todo lo que Fueron los títulos En dólares Bajo ley local Ya el lunes El mismo lunes El martes Con bonos cayendo Más del 14% Y lo que También lo que Está generando Digamos Es Es Suerte De incertidumbre En qué va a pasar Con el resto De las De las emisiones Porque por un lado El gobierno La verdad es que Lo que está haciendo Es ganar tiempo Porque no tiene El dinero Para pagar esos bonos No tiene los dólares Para pagar esos bonos Patea los vencimientos Para 2021 Pero en el medio De otra cuestión Es que las calificadoras De riesgo Le bajaron la nota A la argentina Y la pusieron De default selectivo Entonces hay que ver Cómo afecta esto A la negociación Del resto De las emisiones Bien Queda clarísimo Euge Te liberamos Para que tengas Un buen fin de semana Dale igualmente Hasta luego Si quieren seguirnos En redes sociales Estamos en Facebook Como Hora15 medios Con letras Búsquenos en Twitter Arroba Hora15 eco Y también Nos encuentran En Instagram Arroba Hora15 eco Momento En hora 15 De hablar con Pablo Fernández Blanco Pablo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Ustedes Está cuarentena? En este caso A metro del obelisco De una ciudad Buenos Aires Prácticamente desierta Pero para hablar contigo En este caso Del control De precios Un tema Que se ha hablado Mucho Durante este último tiempo Sí De la educación económica Financiera ¿Usted tiene alguna dificultad? ¿A usted le salió Le resultó más costoso Traer esta mercadería acá? ¿Equivocó un peaje Y tuvo que pagar doble? Por ejemplo ¿O le aumentó el precio El distribuidor? Por ejemplo Y ahí va a empezar Una larga negociación En la historia En la historia económica El control de precios Está bastante claro Cuáles son los resultados Y cuáles no Puede tener un resultado En lugares Chicos Es decir En lugares Determinados Geográficamente Y al mismo tiempo Durante poco tiempo Pero es muy difícil Aplicar un control De precios Muy extendido Que sea muy útil Y durante mucho tiempo Por distintos motivos Justamente Porque Implica caer En la discrecionalidad Esto por un lado Y por otro lado Habitualmente Cuando se le pone Artificialmente El precio Límite de venta De un producto Si ese precio Está por debajo De lo que Quiere vender O considera Que tiene que vender El que lo vende El que lo vende Deja de venderlo ¿Sí? Entonces en lugar De tener un precio alto Tenemos un problema Aún mayor Que es que no tenemos El producto Sin embargo Hay gente Que está sosteniendo Esta idea Dice Bueno Es una idea Muy cercana Al corazón Peronista En realidad Esto se ha aplicado En otros países Del mundo También lo han aplicado Luego lo han dejado Pero los que no son Peronistas Dice Bueno Esto tiene algo De sentido Piensan en lo siguiente Ahora La gran herramienta Que tiene el consumidor Contra la suba De precios Digo Las avivadas O quizás La suba De precios Muy por encima Del resto Del mercado Es justamente El hecho De ir a comprar A otro lado El hecho De ir a comprar A otro lado Ahora está complicado Por la cuarentena Es decir Imagínate Una persona mayor Que sale de la casa No puede Hacer 10 cuadras 12 cuadras Viendo que Comercio de cercanía Eventualmente Tiene el valor Más barato Debería ir Para resguardar Su salud Al comercio Más cercano Entonces Bueno Ahí se Se arma Una discusión Que tiene más sentido Tiene menos sentido Hasta donde sabemos El control De precios De precios Máximos Como está dispuesto Por el gobierno Y que van a controlar Los intendentes Va a durar Hasta el próximo 20 de abril Es muy probable Que esto se extienda Sobre todo Si esta cuarentena O cuarentena Aucorada Se mantiene No está claro Que vaya A mantenerse Durante todo El mandato Alberto Fernández Bien Pablo Durante todo Este proceso En una primera instancia Alberto Fernández Había adelantado Que Este DNU Se iba A redactar Y publicar Bajo La ley De defensa Pero finalmente Se hizo Ley de defensa De la competencia Se hizo Frente O bajo La ley De abastecimiento Esto Legalmente ¿Qué diferencia Representa? Sí Representa una diferencia Sobre todo Simbólica Primero que nada Que por decreto Se estipule El control De precios Y que este control De precios Esté en manos De las intendencias Es algo que Si vos me lo decías Hace tres meses Me parecía una locura Me parecía ridículo Hoy me sigue Pareciendo ridículo Pero insisto Hay que tener La contemplación De que hay un Contexto particular Por la pandemia El problema es ¿Cuánto va a durar Esto? Y con respecto A la pregunta Que me haces La ley De defensa De la competencia Es una ley Más moderna Si querés La ley De abastecimiento Es una ley De 1974 Es una ley Peronista Y Perón Tenía una tradición Muy fuerte En materia De control De precios Perón no tenía Eran otras épocas De la Argentina También hay que decirlo Perón no tenía Ningún problema En Plaza de Mayo En decir Hay que darle leña A los empresarios Cosas que hoy serían Creo que Políticamente incorrectas Bien, bien Queda clarísimo Pablo Te deseamos Un buen fin de semana Muchas gracias Para ustedes lo mismo Hora 15 Con la conducción De Joaquín Leóni Y la participación De Pablo Fernández Blanco Y Eugenia Balinho La mejor información De los diarios En formato radial Los viernes A las 15 horas Para tener Una visión Una visión Joven Distinta Y precisa De la actualidad Heriberto Roquia Es fundador Y director ejecutivo De la fundación Dignamente Y muy gentilmente Se ha hecho un momento Para charlar con nosotros Acerca de lo que está Sucediendo En el interior Del país Y también En el país En materia de nutrición Infantil Heriberto Joaquín Leóni Te saluda En hora 15 ¿Cómo estás? Hola Joaquín Gracias por la comunicación Bueno Para aquel que quizás No estaba tan metido En lo que es la fundación ¿Querés contarnos brevemente De qué se trata Dignamente? Bueno Dignamente Es una fundación Que trabajamos Contra la desnutrición infantil Mediante centros De prevención Y tratamiento En el norte argentino Con equipos médicos E interdisciplinarios De profesionales Bien, bien Queda bastante claro Bueno Heriberto ¿Y qué cambios Han tenido Que ustedes adoptar Para poder seguir trabajando En estos momentos De cuarentena? Lo hemos tenido Que rediseñar Los procesos Nuestros protocolos De atención Ya que Lo que normalmente Los niños Asisten a nuestros Centros de nutrición infantil Debido al aislamiento El equipo médico Es el que tiene Que pronto Salir en búsqueda De los niños Hogar por hogar Ya que El tratamiento Contra la desnutrición Es un tratamiento Que no se puede Discontinuar Diríamos La desnutrición No se toma cuarentena Es por eso que Debemos continuar Pese al aislamiento Sumado a esto Del COVID-19 Llegar a cada niño Y continuar En sus casas Con el programa Bien, bien Y dentro de ese programa O de lo que ustedes hacían Para que quede claro ¿Ustedes también Le brindaban los alimentos O eso era un seguimiento Digamos Medicinal Por llamarlo de alguna manera? El tratamiento Sobre todo Tiene que ver Con un tratamiento clínico De muchísima educación Además Pero Como nosotros Trabajamos con bebés Con pequeños menores A dos años En muchas de las situaciones Hay madres Que no pueden lactar Y Por eso que Lo que proveemos Es para garantizar Justamente El alimento La leche fórmula De primera infancia Eso es lo que debemos garantizar Sobre todo en esta época Que los niños No pueden llegarse A los centros Y eso es lo que llevamos También en las camionetas Para que este tratamiento Continúe Justamente A eso hacía Mención mi pregunta Quiero decir Además de la dificultad Que implica Que ahora ustedes Tienen que ir A visitar Con los profesionales Los domicilios Donde están Los pacientes Que reciben el tratamiento También hay que sumarle El hecho de tener Que llevar Parte de Bueno En este caso La leche fórmula Para que puedan Continuar con el tratamiento ¿A cuántos chicos Y madres Atienden ustedes? Actualmente Joaquín Están en programa 204 niños 204 niños En la provincia De Santiago del Estero En el noreste Límite con Chaco En las localidades De Quimilí De Waxwood Y de Campo Vallo Con un equipo De más de 80 profesionales Pero son bastantes niños Por lo que Este nuevo Estas nuevas circunstancias Del coronavirus Nos han llevado A recorrer Extensas Distancias Para llegar A cada uno Lo que ha Hemos incurrido En nuevos costos Y nuevos insumos También Es por eso Que hemos largado Una campaña Que se llama Héroes a domicilio Bien En ese sentido Te voy a pedir Que nos cuentes Cómo cada uno Desde su casa Puede aportar Con la fundación Y donar Su granito de arena Para que bueno Ustedes puedan seguir Atendiendo A todos los chicos Que hacen Así es La campaña Se llama Héroes a domicilio Pueden encontrarla En www.dignamente.org Para saber más De todo el trabajo Que llevamos adelante Y sobre todo En esta época En esta situación Compleja Del coronavirus Los pequeños Que están en tratamiento Son de alto riesgo Ya que Tienen un sistema Inmunitario Deficitario Entonces Eso hace que sean Una población De alto riesgo Que no debemos Perder el foco De vista Y Es un Un pedido Para sumar voluntades A este tratamiento A todas las personas Que nos están escuchando Que realmente Pueden hacerse eco Que con Cierta Estos por mes Ya nosotros Podemos hacer mucho Y esta es la forma Que queremos Sumar voluntades Bien Heriberto Recién Y venimos hablando Del tema De la desnutrición De los niños Con respecto Al coronavirus Y todo lo que Estamos viviendo Y me gustaría Hacerte un par De preguntas Sobre eso O sea Para que quede claro Un niño Que hoy por hoy Tiene Sintomatología De desnutriciones Un chico desnutrido Automáticamente Pasa a integrar El grupo de riesgo Que tanto escuchamos En la tele Que es el grupo Más mortal Frente al virus ¿Esto es así? Exactamente Exactamente Un niño Con Diagnóstico De desnutrición Es un niño Que tiene Un sistema Inmunitario Que está deficitario Es un niño Que tiene Por decir Vulgarmente Defensas muy bajas Que no le puede Hacer frente A cualquier virus A cualquier bacteria De la misma forma Que si su cuerpo Estaría nutrido De manera adecuada ¿No? Entonces Muchos de los niños Que hoy están En tratamiento Al padecer Este diagnóstico Son niños Que están Con alto riesgo Y es por eso Que no debemos Perderle El foco Ni la mirada Ni justamente Recibir La atención Que deben recibir Bien Heriberto Y hablando En términos generales Sabemos que En medicina Cada paciente Tiene su propio cuadro Pero vamos a ir Un poquito más Para graficar La situación Me parece que está Bueno tu testimonio ¿Cuánto tiempo Tarda un niño Una vez que está En tratamiento En recuperar La capacidad Total Para poder Defenderse En este caso De un virus? Bueno Nosotros Clínicamente Tenemos distintos Tipos de diagnóstico Del área Pediatría En los que van Desde una situación De desnutrición leve Moderada Y grave ¿No? Dependiendo El diagnóstico Es el tiempo Que va a estar En tratamiento Y también De otros factores ¿No? Ya que El acompañamiento Del hogar Es sumamente Un factor Muy condicional En este momento Siempre que se trata De desnutrición Ya que Mediante El acompañamiento Del hogar Sea Más comprometido El tratamiento Es muchísimo más Temprano Para Realizarse ¿Qué quiere decir? Que a partir de acá Lo que nosotros Hacemos es Tener un acompañante Familiar En cada hogar Un acompañante Familiar Es una figura Que nosotros sumamos Al tratamiento Contra la desnutrición Infantil Que es una persona Que acompaña Semanalmente A los integrantes Del hogar Con el fin De generar Un vínculo Y sobre todo De educar En la problemática Que está padeciendo El pequeño ¿No? Muchas veces Sucede Bueno Tomamos esta agua Que a nosotros No nos hace nada La hemos tomado Siempre así Y en realidad A un bebé Muchas veces Nos pasó En nuestros inicios Recuerdo Joaquín Proveer de leche De fórmulas Muy caras Porque Como sabrán Las leches De fórmulas Son muy caras Preparadas Con agua En mal estado Entonces La figura De un educador Permanente Hace que el tratamiento Reduzca el tiempo Que estén en programa Bien Heriberto Bien Heriberto La última consulta La última consulta Que te hago Muy breve Porque estamos Con poco tiempo Pero quiero apelar A todo lo que estás contando Parte de una imagen A nivel nacional A nivel porcentaje ¿Cuántos chicos ¿Cuántos chicos Hoy en la Argentina Tienen desnutrición Y enfrentan Estos problemas? Mirá Vos sabés que Al no contar Con estadística Oficial Es difícil Poder dar Un número Exacto Si un número Indicador Podemos hablar De la mortalidad Infantil Que nos puede llegar A dar Una aproximación Pero no tenemos Hoy en día Estadística oficial Y más o menos Un número Para tener una idea Sabiendo que no es Estadística oficial Desde tu conocimiento Y mirá Actualmente Hay Aproximadamente Más de 200 centros Que trabajan Contra la institución En el país Y debería haber Aproximadamente Unos 4.000 Como para Hacer una aproximación Bien bien Y esos son Con los que están trabajando Así que imaginamos Que las cifras Serán mucho más grandes A lo largo Y ancho Del territorio Argentino Heriberto Te agradecemos Por tu tiempo Y te deseamos Toda la fuerza Para que Desde tu lugar Puedan seguir luchando Contra la desnutrición Infantil Joaquín Muchísimas gracias Por el tiempo Y tu interés Ahí pasó Heriberto Roquia Fundador Director Ejecutivo De la Fundación Dignamente Comentando un poco Cómo es que se preparan Los cuerpitos De los chicos Denutridos Para quizás Lo que se venga Que es la cuarentena Auspiciaron 888-1137 Al coronavirus Le ganamos Entre todos Es sinónimo Ponen en movimiento Toda una familia Y ese gran movimiento Da sus frutos Y esos frutos Llegan a tu mesa Y... Uy, qué rico Y esa mesa Hace que todos Estemos más cerca Cuando descubrís Que acá hay orgullo Acá también Está tu banco BPM Donde estás Donde soñas Donde creces Somos Geneia Somos número uno En energías renovables En Argentina Pusimos en marcha El Parque Eólico Madrid El más grande del país Energía limpia Para 300.000 hogares Y seguimos construyendo Futuro Geneia En constante generación ¿Tenés que hacer trámites En Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales Y realizalos de manera online A través de nuestro canal de WhatsApp Al 11 31 80 22 22 O ingresando a nuestra oficina virtual En metrogas.com.ar Consultá tu saldo Informá la lectura de tu medidor Descargá y pagá tu factura De una manera ágil y segura Cuidarnos es responsabilidad de todos Metrogas Damos calor Movistar Play Te invita a los primeros 3 meses De Amazon Prime Video Para que veas las mejores series y películas Entra a movistar.com.ar Barra Play Y activalo Los que somos Movistar Tenemos más Movistar Promoción válida del 1 del 3 del 2020 Al 30 del 4 del 2020 Más información en movistar.com.ar Barra legales Barra Movistar Play Para promover una Argentina Con más y mejor industria El grupo Techint Creó ProPymes Este programa Acompaña la mejora En la competitividad De sus pymes Y clientes Y proveedoras ProPymes El compromiso de Techint Con su cadena de valor Conocer los canales alternativos De Banco Provincia Y realiza tus operaciones De forma rápida y segura Desde donde estés Podés utilizar Banca Internet Provincia BIP BIP Móvil Extra Cash Punto Efectivo Y una red De más de 18.000 Cajeros automáticos Conocer más En BancoProvincia Punto Com Punto Ar Shell Argentina Desarrolla la exploración Y producción De gas Y petróleo En Vaca Muerta Con el mismo compromiso Por el desarrollo Argentino De sus más De 105 años En el país Ayudar a prevenir El coronavirus Requiere del esfuerzo De todos Hacé todas tus consultas Y gestiones Sobre los servicios De personal Cablevisión Flow Y Fivertel A través de los canales De atención online Somos Telecom Nos cuidamos entre todos ¡Gracias! 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 De ser viernes Por eso lo que estábamos Escuchando es Helter Skelter Tema De los Beatles En este pequeño homenaje Que hacemos Desde hora 15 A 50 años Desde que Los cuatro artistas Decidieron Tomar caminos Distintos Respecto de Noticias De último momento Tenemos para ustedes Para compartir Con ustedes Lo que está sucediendo En estos momentos En la Quinta De Olivos Porque Alberto Fernández Próximamente En realidad Está próximo A reunirse Con Distintos Personajes De la Salud De la Salud Pública Para tratar De evaluar Cuál es La situación Actual Y se espera Que esta noche Haga un anuncio En el cual Va a prolongar La cuarentena Hasta el 26 de abril Inclusive Será la tercera fase Consecutiva Del confinamiento Y veremos Si a partir Del 26 de abril Habrá una cuarta fase Todo eso Teniendo en cuenta Cómo reacciona La curva De contagios En nuestro país O si De a poco Argentina Empieza A funcionar De una manera Más habitual Y natural Antes de despedirnos Tengo para compartir Brevemente con ustedes Otra de las actividades Que pueden realizar Durante este fin de semana Y también durante la semana ¿Por qué no? Porque la Fundación El Libro Ofrece casi 650 videos editados De las últimas ediciones De la Feria del Libro De Buenos Aires Todo esto en su canal De YouTube Que lo pueden encontrar Como www.youtube.com Barra users Barra ferialibro O simplemente En el buscador de YouTube Ponen ferialibro Y les va a aparecer El usuario Ahí pueden encontrar Lecturas de Eduardo Galeano De 2012 La presentación conjunta De Paul Astaire Y John M. Coetze En 2014 La maratón de lectura Dedicada a William Shakespeare De 2016 Y también para un público Más joven En este caso adolescente Hay más de 50 videos Como lo que fue La lectura Que dio James Deichner En 2014 Sobre la innovación Adolescente Recuerden que Todo esto Lo pueden encontrar En el canal de YouTube De la Feria del Libro Así lo buscan En ese portal Y lo pueden ver Antes de pedirnos También tenemos El pronóstico Hoy viernes A las 21 horas Tendremos unos 18 grados Va a estar fresquito Ya se viene el frío Por estos lugares El día sábado Una mínima de 15 Y una máxima de 24 Estará fresco por la mañana Y después Agradable con nubes Y el domingo Una mínima de 16 Y una máxima de 24 Con nubosidad Que irá en aumento Atención porque Para el martes Se espera una mínima De 10 grados Lo cual ya habla De un frío considerable En nuestra querida Buenos Aires Nosotros Siendo las 4 en punto Nos despedimos Le agradecemos A nuestro operador Javier Matines En la producción A Maxi Pensic En la producción comercial A Javier Pensic Mi nombre es Joaquín Leóni Esto fue hora 15 Y será Hasta el próximo viernes Javier Matines Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Javier Matines Javier Matines Javier Matines